Si quieres encontrar increíbles productos como este, solamente tienes que ir al link que te voy a dejar en la descripción de este video. Ahí encontrarás más productos con diferentes diseños y colores. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estos son los 10 tipos de trabajo para los que son utilizados cada raza de perro. Número 10. Perros de compañía. Los perros de compañía son todos aquellos que suelen llevarse bien con las personas. Por lo general son de temperamento tranquilo pero con mucha energía, ya que son muy juguetones y les gusta que les des mucha atención. Por ejemplo, un caniche, un snauser o un chihuahueño. Estos siempre quieren que les des atención y tienen demasiada energía para jugar. Por otra parte, están los de gran tamaño, que son muy amigables y tranquilos, como lo es el San Bernardo o un Grandanés. Estas razas son muy bien de compañía, ya que por lo general se la pasan en casa y suelen salir a caminar o correr con su dueño. Número 9. Perros militares. De la mayoría de los trabajos para los que son utilizados los perros, este podría ser uno de los más rudos e incluso peligrosos. Ya que los trabajos que emplean son búsqueda de cuerpos en escombros en sitios de guerra. También han sido utilizados perros de gran peso y tamaño para capturar a fugitivos. Muchos de los perros usados en la guerra gracias a su olfato, han podido detectar a enemigos a ciertas distancias y a aquellos que se encontraban escondidos. Los perros sentinelas son los perros mejor entrenados para el ejército. Los que solían ser utilizados para esto por lo general eran el pastor alemán, pastor belga y rottweiler. Durante la segunda guerra cuando esta había acabado, los perros eran entregados a sus propietarios o sus adoptantes. Número 8. Perros policía Los perros policía por lo general son entrenados con una jornada determinada de tiempo y la mayoría de su trabajo no es riesgoso, ya que siempre están supervisados y acompañados de su entrenador o su dueño. Al ser entrenados no son peligrosos, ya que saben bien cuando algo significa una amenaza y cuando algo no lo es. La mayoría de estos perros están entrenados para detectar sustancias en aeropuertos, como rastreadores, guardianes y también para buscar a delincuentes. Las razas que más se usan como policía son labrador, doberman, pastor belga y pastor alemán. Número 7. Perros de búsqueda y de rescate. Todos los perros tienen desarrollado muy bien el olfato y este está mucho más agudo que el de una persona, por eso se utilizan los perros para rastrear o buscar objetos, sustancias e incluso personas cuando ocurren desastres naturales como terremotos. La mayoría de los perros usados en estos tipos de trabajo son el Beagle, que tiene muy desarrollado el sentido del olfato, el labrador, golden retriever y el perro de San Humberto, o conocido también como Bloodhound. Estas razas son adiestradas para rastrear, por lo que los resultados han sido muy buenos al entrenarlas. Para el rescate acuático, igual es muy bueno el golden y el labrador, aunque los mejores para esto es el Terranova y el perro de agua español. Número 6. Perros de servicio o asistencia. Tal vez te preguntes cuál es el trabajo que emplean estos perros, y estoy seguro que alguna vez los has visto en la calle. Bien, pues estos perros son los que han sido adiestrados para ayudar a las personas con alguna discapacidad. La principal función que conocemos es ayudar a personas invidentes. Estos perros también son conocidos como Lazarillos. Igual hay otras funciones para las cuales son ocupados estos caninos, como traer llaves, cargar bolsas, abrir puertas e incluso ayudar a una persona a desvestirse. La mayoría de estos perros se adapta al estilo de vida de su dueño o a la persona que ayuda. Número 5. Perros de terapia. Estos perros tienen un cierto parecido a los perros de asistencia, ya que se incorpora como parte del tratamiento de una persona, y que se aprovechan los valores característicos del animal, es decir, pueden responder invariablemente, son fieles y también no tienen la capacidad de juzgar. E igual, para facilitar el trabajo del terapeuta o educador, hay diversas razas de perros que pueden interactuar con las personas, ya sea en rehabilitación, educación, tratamiento o recuperación. Los perros que son de tratamiento deben ser equilibrados, dóciles y cariñosos, e incluso se dice que no tiene que ser necesariamente de raza, aunque la mayoría de los que lo hacen son de temperamento tranquilo. Número 4. Perros de cacería. La cacería fue la primera actividad que el hombre y el perro realizaron durante su domesticación. A lo largo del tiempo se ha ido seleccionando diversas razas para cada actividad, entre ellas la cacería, que existen diferentes tipos de perros que son excelentes para esto. Los mejores perros de cacería son los de tipo Spaniel, como lo es el Cocker, Praco Inglés, Pointer y Terrier, entre otros. De hecho, el Beagle, además de poseer un olfato único, también es uno de los mejores cazadores. Los perros deben obedecer a su dueño y cazar en conjunto, no solamente para él, deben obedecer al llamado de su amo, ya que hay diversos perros de caza que cumplen con diferentes funciones. Número 3. Perros de pastoreo. Para este tipo de perros debo decir que hay muchas razas, ya que cualquier perro que ayude a un hombre al manejo de rebaño de ovejas, cabras y otros animales de granja, son llamados pastores. Los perros encargados de pastorear al ganado bovino se les dice pastores bolleros. Los perros de este tipo se dividen en dos, los perros pastores encargados de cuidar a las ovejas del ataque de lobos, y los encargados de guiar y controlar a los rebaños mientras estos son llevados a un lugar. De hecho, hay muchos más perros pastores de ovejas que de ganado. De estos solo hay por lo menos tres perros que son excelentes pastores bovinos. Un ejemplo claro es el pastor ganadero, el bollero de Flandes y el bollero de las Ardenas. Número 2. Perros de trineo Los perros de trineo son aquellos que la mayoría se encuentran en las zonas frías y con nieve. Estos perros son seleccionados para este tipo de trabajo, y no hay mucha diferencia entre ellos, ya que la mayoría se parece entre sí. Estos caninos poseen un gran pelaje, que los protege de las bajas temperaturas durante sus recorridos. Estos perros son muy sociables con otros, ya que están acostumbrados al trabajo junto y en equipo. Las principales razas usadas para tirar de los trineos son alaskan malamute, perro esquimal, perro de Groenlandia, entre otros. Actualmente son usados para la práctica en carreras de tiro de trineo. Número 1. Perros de presa y de defensa Este tipo de perro es posiblemente el más poderoso de esta lista, ya que poseen unas mandíbulas muy fuertes a la hora de morder, y por lo general estos caninos son utilizados para la defensa personal. Un ejemplo excelente es el pitbull, que para esta actividad es un gran perro, así también como lo es el presa canario. Una actividad más para la que son utilizados es el adiestramiento, para atrapar a fugitivos o ladrones. Claro ejemplo es el bull mastiff. Los perros cazadores de grandes animales son conocidos como perros de presa, y eran usados para capturar animales como jabalís, pumas y animales de gran tamaño del campo. Un can usado en esto es el dogo argentino, bull terrier y dogo de burdeos entre otros. Recuerda que para cada trabajo hay diferentes tipos de perros. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir el video.